¿Qué es la planta de Linares? La verdad es que estamos en un momento muy dulce de la actividad industrial y encantados de que hoy hayamos podido organizar una jornada con tres objetivos fundamentales. Primero, dar a conocer a la ciudad de Linares una actividad de estas características. Esto es industria pesada de la transformación de madera con un nivel de inversión tecnológica muy importante, con una alta capacidad empleadora y con un volumen de producción y facturación muy importante. La segunda cosa que buscamos es, primero, dar a conocer a la ciudad de Linares este tipo de actividad. Después, el tener la oportunidad también de que personas como Maripaz, de alguna forma, con su ayuda, podamos conseguir, si cabe aún más, esta transmisión de la imagen de la planta y de lo que hacemos en una actividad tan importante como esta y en una zona donde pensamos que es bueno que existan ese tipo de actividades industriales, porque nos ayudan a todos. Y Maripaz, bueno, pues nos ha hecho un... ha tenido el bien de venir a estar aquí con nosotros en una jornada como hoy. Y al mismo tiempo hemos querido también acercarle a los chavales, hemos tenido la visita de un colegio, del Colegio Ciudad de Linares, acercar a los chavales una actividad industrial y cómo el concepto de seguridad y de prevención de la seguridad es de importante, no solamente en sus vidas, sino también en actividades industriales como las nuestras. De manera que ha sido una jornada, una mezcla de, bueno, pues de mostrarnos al mundo y de formación también de los chavales y acercar la industria a los chicos y chicas de esta ciudad. Dos equipos de trabajo, uno de ellos ha estado trabajando en una unidad móvil que ha traído el Centro de Prevención de Ríos Laborales a la provincia de Jaén, que nos ha acompañado y ha colaborado con nosotros en darles charlas sobre técnicas de prevención de riesgos y de identificación de riesgos. Y nosotros al mismo tiempo con otro grupo hemos estado dándoles una charla sobre en qué consiste la actividad industrial en la planta, qué posición ocupa la seguridad en una actividad como la nuestra y cómo nosotros identificamos nuestros riesgos a nivel profesional, cómo los evaluamos y cómo implementamos acciones con objeto de garantizar la integridad y la seguridad de todos nuestros trabajadores. De manera que lo que hemos intentado ha sido transmitirles a los chicos la importancia de que cuiden de su integridad física, de la seguridad y que tomen decisiones adecuadas y acertadas en la vida con objeto de no incurrir en riesgos de seguridad. Ahora vamos a dar una visita por la planta, vamos a organizarnos en varios grupos para que puedan conocer la actividad. Es una planta muy grande y espero que en una hora seamos capaces de por lo menos darles una pincelada y después incentivarles y activarles ese deseo por incorporarse al mercado laboral en actividades industriales, llevando adelante y empujando hacia arriba esta comarca. Yo quería agradecer la hospitalidad de Miguel Blasque y su equipo, nos han acogido de maravilla en esta empresa que es un caso de éxito aquí en Linares que queremos poner en valor, queremos poner de manifiesto los casos de éxito que están en Linares y en la provincia. Y bueno, desde nuestro punto de vista de Junta de Andalucía, pues saben que esta empresa tiene nuestro apoyo, como todas las empresas de la provincia de Jaén, para crecer y para desarrollar sus nuevos proyectos. Son muchos los proyectos que nos ha contado Miguel que tienen en esta planta de Linares y en ese sentido todo el apoyo de la Junta de Andalucía. En la jornada de hoy hemos podido, como ha dicho Miguel y ha explicado muy bien, concienciar a los alumnos y a las alumnas de terceros del Instituto Ciudad de Linares, les hemos podido transmitir lo que es la conciencia de la prevención. A nadie se nos escapa de que en estas edades se aprenden muchas habilidades, se desarrollan muchos reflejos y también es importante que en lo que es la prevención tengamos todos, hagamos todos una labor de concienciación social. Es importante que los chavales y las chavalas sepan que siendo ahora a sus edades seguros, pues el día de mañana van a ser trabajadores y trabajadoras seguras. Quiero resaltar también que no es la única actividad que hacemos desde el Centro de Prevención de Rengas Laborales, porque desde la Junta de Andalucía nuestro compromiso es seguir luchando con ese aumento de accidentes, de siniestralidad y, bueno, hace poco acabamos de clausurar lo que es la campaña Aprende a Crecer con Segurito, que lo hacemos, como saben, con colegios, que en esta ocasión hemos llegado a casi 560 alumnos y alumnas de toda la provincia y que hemos podido estar también en 12 colegios de educación primaria. Por otro lado, y también es importante hacer y desarrollar este tipo de actividades, de que los chavales y las chavalas en edades que ya tienen más o menos decidido su futuro y a lo que se quieren dedicar, que conozcan plantas como esta, plantas de excelencia, como la que nos encontramos aquí en Linares, y que, bueno, que un poco le abra las perspectivas, ¿no? Y que quiten esos mitos de que las carreras técnicas no son atractivas, todo lo contrario, estamos demostrando que las carreras técnicas no solo son atractivas, sino que te aseguran un futuro laboral. Hace pocos días tuve la suerte de asistir a la entrega de becas de la Escuela Politécnica Superior de Linares y allí su director decía que tenían un 100% de inserción. Entonces, yo creo que son datos importantes que tenemos que tener en cuenta y que actividades de este tipo que están orientadas a concienciar en la prevención de riesgos laborales también nos sirven para que los chavales y las chavalas vean cómo funciona una fábrica y se interesen por las carreras técnicas, porque en la actualidad se está dando una paradoja, ¿no? Que quizás no se casa totalmente lo que nos demandan los empresarios con lo que son los perfiles profesionales y entonces, pues en ese sentido tenemos que hacer también esa labor de concienciación.